Muy buenas chavales, los que me seguís en Instagram ya habréis visto que ya tengo el globo a nivel 7, pues os voy a enseñar cómo revienta. Bueno chavales, pues este es el mazo que estoy usando, el típico lava loom. Sabueso de lava, caballero, arqueras, que las tengo para subir al 13 pero me falta cash. Zap, mosquetera, pandilla de duendes, globito al 7 y bola de fuego. Bueno, pues voy a jugar en arena y mi objetivo es llegar a 4300 copas para subir de liga. Llegar a la combatientes 2. Estamos contra King Royale, the clan Avengers. Avengers on the block to the sky. Fale. Eso no me viene bien, no me viene bien, no, 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 no me viene bien. Mortero no me viene bien. Siento decirte algo pero no me viene nada bien. Con el globo. Es que voy a tener que cargarme su mortero con el globo. Ese voy a dejar que pegue porque es la otra torre la que tengo dañada. Y voy a iniciar ya el combo. Desagoso globo. Voy a echar el caballero. Esto lo va a tener que defender sí o sí. Vale. Ha optado por defenderlo así. Si no echa nada más no va a ser suficiente. La torre de la izquierda tiene que caer. Porque es que el globo a nivel 7. Madre mía. Porque me lo ha tirado al final. Pero será malísima persona. Serás malísima persona. Me cargo tu mortero con mis arqueritas. Vale. La torre de la izquierda está bola de fuego. Zab, ¿verdad? 84. Y esto... 276. Sí, me salen las cuentas. Me voy a centrar en la de la derecha. Ya ha perdido el mortero. Así que ahora mismo no lo tiene. Así que inicio el sabueso. Vale. Quiere ciclarlo ya. Se va a entretener con mi caballero. La arquera se entretiene con mi sabueso. Vale. Este aquí, este aquí. Quizá debería guardarme un poquito la... Lo está echando todo. Y todo es todo. Con esto creo que defiende ya el mortero. Vamos que te lo está golpeando. Mortero. Zab, se carga todo eso. Sabueso para ahí. Y esto ya nos quedaba en que era esto y esto. Ahora tiene que defenderlo sí o sí. Estoy intentando ciclar el sab. Aquí lo tengo. Y ya está. Y buena partida. Y gracias. Vale. 4200. Esto son... Ganar tres partidas. Y no perder ninguna. Buena suerte. Buena suerte también. Contra Ryu. Hadouken. Dime que me tiras un tronco ahí gratuito. Vale. ¿Quieres ir por este lado? Pues por este lado vamos. Sea ariete. Caballero. La pregunta que me invade es que me va a echar... Vale. Madre mía. Pues ahora sí que le hemos cagado. Ahora sí que le hemos cagado porque es que el verdugo me va a inviolar. Vale. Creo que he defendido de la mejor forma que tenía posible. Me he llevado daño para aburrir. Pero es lo que hay. Y no hay más. Este ya no puedo dejar que llegue. Porque si no... Vale. Caballero por aquí para ir defendiendo lo que me vaya viniendo. Y el globo. Y el globo. Pues yo he hecho aquí el salgoso ya. Y el globo. Y que te aproveche. ¿Me como el este? Sí. Pero le echo esto. Eso no es suficiente. Para parar el globo. Porque el globo nivel 7 Tiene una jarta de vida Pero una jarta Aprovechando que se está tanqueando la torre del rey Me suelto esto ya Hago daño a su torre de la izquierda Vale, me viene por la derecha Vale, vamos a jugar así Así Es que voy a ir a por las 3 No me lo pienso No me lo pienso Vale, ha fallado el tornado Quería apartar el globo Lo ha tirado mal Un zap ahí, a ver si llega a disparar otra vez Bueno, con la bomba Y bola de fuego No ha sido necesario ni la bola de fuego Hemos ganado un mazo de verdugo Verdugo-tornado En parte porque falló el tornado La verdad Bueno Una de tres ganada Dos más seguidas Que va a ser que no O que sí O que depende O a ver qué pasa Es que ese gigante Tiene vida eterna Igual debería meterle el dragón infernal a este mazo Igual sí Madre mía Necesito que se junten el puente Para echar una bola de fuego Para que así Y un zap Y esa bruja ¿Qué pasa? Que no muere nunca Vuela de fuego zap y no muere Vale Legendares al 3 Dabuti Genial Genial y maravilloso Y estupendo Y... Muy precioso todo No puedo dejar que dispares a la torre Perdona Pero yo soy así Voy a intentar colarte Ya el globo Ese globo llega No sé cuántas veces Una Una sola Y gracias Una de gracias Y tengo que jugar así Menos mal No me dio ningún esqueletillo Pero pinta mal Mi mayor problema es el gigante Que me lleva una eternidad a matarlo Y la bruja al 7 Y todo lo demás que lleva Bruja al 7 Bruja al 7 Qué cabroncete Le pillo en bragas ahí Qué cabroncete Ah, mira Mosquetera al 11 Qué bonita Mira qué bonita La mosquetera al 11 Decidme que no es preciosa Estoy esperando la bruja Vale, no hay bruja Solo he llegado una vez Me hubiera molado Y mucho Lo voy a gastar así Creo que no está muy bien gastado Pero es lo que hay Me hubiera molado mucho Que la bomba matara Pero será posible Que misclic Que hago ahí Esto sí que muere así ¿Verdad? Siempre dejo las frases a medias Me hubiera molado mucho Que la bomba del globo Hubiera matado a la princesa Me hubiera Ahorrado No contaba yo con ganar esa No, no, no Pero al final sí que sí Pero yo contaba que no Tempa Rae Tú no sabes que antes de P y B va M Muchacho No lo sabes Eso es una falta de ortodoncia Mujarande Mujarande Maldito seas Toma Madre mía Qué mal he echado las alperas No sé por qué las he echado ahí No sé en qué estaba pensando No lo sé Y llevará Llevará tronco Así que la pandilla Me la voy a ahorrar de momento Lleva esqueletillos Obviamente Para ciclar rápido Como lleva tronco Voy a dividir la pandilla Y tengo que echar esto Para que tanque Al Es ese de ahí Ese Creo que le llama mortero Así le llamaba la última vez Que lo miré Esto que defienda Ahí está Al globo Este llega Así que llega Una vez Maldito sea Tío Pero Qué mala suerte Tengo Le llegó el Elixir El Elixir Pero vamos In extremis A Qué mala suerte Es que ahora Qué juego Si he hecho pandilla Me echa tronco Esto que vaya tanqueando Eso Esto para eso Siempre Siempre se juega Si se juega Esto para eso Y aquello para lo otro Qué pasa Que ahora va a acercarse El caballero Y ya está disparando La torre Lo cual es una faena Es que la pandilla No me va a servir De nada Con el tronco Esta puede ser buena Preparada para Vale Salve que me echaría Los esqueletillos ahí Esto para las arqueras Rápido Por nada Vale Pero me he cargado Las arqueras A ver Que ha gastado ahí Todo lo que tenía Y no llega El globo Maldito seas Rápido No Ya ha disparado A todo Ah Se acabó Se acabó Lo que se diaba Lo que lleva tronco Y ya me Ya me fastidia Es que he hecho esto Es que he hecho el tronco Y ya está Ahí No puedo No puedo Ya estoy de tiro De tronco Qué rabia He perdido Por ese Tornado Que me he hecho Al principio En extremis Justo estaba ahí La bomba Y la tenía ahí Que decía Y hace el tornado Y yo Y él Delirio Ya delirio Quiero llegar A 4300 Y llegaré Preparados Para un vídeo De dos horas ¿Por qué todo el mundo Tiene las Legendarias al 3? Y yo no ¿Por qué todos Sí Y yo no? Oye Más copiado Muchacho ¿Llevas tronco? Claro que llevas tronco Muchacho Claro que sí Claro que llevas tronco Te voy a empezar ya Por el otro lado Yo creo que La win condition Yo la he gastado Que será el montapuercos Y ahora me sale Con unos bárbaros de elite Y yo digo Oh my God Oh my God Vale Voy a echar estos apartados Para que no le afecte La congelancia Esto para que cambie el target Ahí está Llega Vale Otro Hablo por papá Ahí está Vale Tú por aquí Gasta el tronco si quieres Lleva a estar también Vale No pasa nada No pasa nada Estoy bastante seco de elixir Vale Bárbaros de elite Al final sí que lleva Bárbaros de elite Montapuercos Bárbaros de elite Vale Un par de perigonazos Sí que te llevas Y ahora empieza la fiesta Muchacho Estamos en el último minuto Y esto es que No lo vas a parar Pero vamos Vamos que no lo paras Para que me entiendas Para que me entiendas Que no lo paras No lo paraste 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 No pierdo torre No pierdo torre Acá está el tronco Lo cual Me permita Hacer esto Caballero Que tanquee ahí Vale Esta torre Me la va a tirar Probablemente Uno Uno Depende como me Como quiere tirarme Las bolas de fuego Esta me la llevo Me la llevo Vamos ahí Teo Lo siento Muchacho Estoy en una partida De conseguir mi objetivo Y vivir de rentas Y ya juego Contra alguien Que ya está En esa liga De combatientes Tengo un chocero Esta sí No sé si esto llega Creo que sí Sí que llega Tengo un chocero Eso nunca mola Nunca jamás Nunca 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 Voy a ignorar la derecha De momento Tengo un chocero Me distraerá Mucho Me distraerá Mucho El globo Y el saguoso Pero Vale Solo con veneno Ese veneno Está mal echado Ya te lo digo yo Vale Eso Cae Bien Pinta bien Pinta bien Y no pinta mal Ahora si pone chozas Ya puedo acceder A su parte del campo Por ese lado Si tiro las arqueras Va a gastar Bola de fuego Si tiro la mosquetera No se lo cae Vamos a presionar Eso no ha molado No ha molado nada Dan Si zapas Ha sido bueno Ese caballero Creo que no tanto Pero voy a mandar Caballero Con el globo Bombástico Una bola de fuego Aquí Por lo menos Me cargo A esa Esa cosa Sus esbierros Les temo Y la idea es Aguantar 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 Ahora mismo No tiene chozas Vale Con veneno Bola de fuego No puedo dejarle Que me la tire Con veneno Bolas de fuego No puedo dejar Que me la tire Vale Esto es partida Vamos ahí He llegado ¿Verdad? He llegado ¿Verdad? Dime que he llegado Okandoru Dime que he llegado Estoy en combatientes 2 Gracias a mi Globito de nivel 7 Bueno Ha costado Pero lo he logrado Reao reao Recordad compartir el video Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like ¡Suscríbete al canal!